No seré en tu vida, solo una aventura Si quieres conmigo, vas a respetarme No quieras bajarme, otra vez la luna Sabes que con hechos, vas a impresionarme No me gustan hombres, que digan mentiras Me tienen cansada, como las detesto Ahora que lo sabes, pues no me las digas Si eres mentiroso, mejor ahí nos vemos Quiero un hombre honesto, que sea respetuoso Que nunca me falle, que me sepa mal Si tú estás dispuesto, sabes lo que quiero Solo no me mientas, no me trates mal Deja su anillo de compromiso Quiero un hombre honesto, que sea respetuoso Que nunca me falle, que me sepa mal Si tú estás dispuesto, sabes lo que quiero Solo no me mientas, no me trates mal Solo no me mientas, no me trates mal Y soy muy vencantiva Y por si las dudas, cálale y pera ¡Toma! 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 Gracias por ver el video